¡Sábado, sábado, sábado, sábado! Bueno, aquí estamos señores para presentar de inmediato este es el segmento más espectacular que presenta el contenido de Sábado Extraordinario ellos se llaman Los Picantes, que suenen ahí Los Picantes ¡Pero dos bingos! Ahí es, definitivamente la información de interés del mundo del espectáculo está presente en Los Picantes ¡Ahí es! Bueno, me siento un poquito solo, ¿no? Yo quiero tener la compañía de un talento súper especial que forma parte de este equipo ¡El aplauso para recibir a la Beba Rodas! ¡Eso! ¡Me encanta, Domingo, que todo el público se entere la realidad! ¡No puedes vivir sin mí, descarado! ¡Dilo, dilo! Tengo que admitirlo ante el país y el mundo mi corazón sufre cuando no tengo cerca a la Beba Roja ¡Gracias, país! ¡Domingo Bautista! Paloma, ayúdame ¿Qué es lo que te pasa? ¡Domingo, yo estoy aquí! ¡Ey, espérate! ¿Qué pasa? Carolina está aquí Se lo he dicho muchas veces a la Beba Roja Sí, no se pongan celosas Que las mujeres me asedian Ya me estoy dando cuenta que Domingo, que se la pasa pregonando que está bueno como que es cierto, porque Carolina y Paloma peleando por él, señores se acabó el mundo Ya lo sabes, sábado tras sábado Yo les voy a decir algo, lo que pasa ¿Quieren una demostración de que yo estoy bueno? A ver, a ver ¿Qué dice el público? ¡Estoy bueno! ¡Sí! Descaradas todas Sinvergüenzas ¡Exacto! Todas hacen ¡Sí! Pero con la mano dicen que no Miren, muchachas, lo que ocurre para ponerlas en contexto es que yo trabajo con Domingo no los sábados trabajo de lunes a sábado con Domingo Bautista ¡Es cierto! Ya hay amor, ya hay amor Bueno, señoras, de inmediato vámonos a los temas de actualidad en el mundo del espectáculo la presencia con el aplauso del público de Carolina Morales ¡Ella! Todo un concepto de comunicación hablada lo representa Garia Costa ¡Me encanta! ¡Garia Costa en redes sociales! Y por supuesto combinación perfecta y talento y belleza ahí está la bella encantadora de Lelabulla ¡Eh, Paloma Gote! ¡Oh, qué sexy! ¡Qué felicidad Domingo Bautista! ¿Soy feliz? ¿Y por qué tú estás tan... ¿Por qué está feliz? ¡Ay, dime! ¡Logré! ¡Logré! ¡Logré mi cometa! ¿Qué lograste? ¡Que lo sacaste los dos! ¡Sacara a Lelidad! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Tú querías sacar a Lelidad! Sí Y ella no está de vacaciones Nadie dijo que esto iniciaría tan picante Por falta de respeto que es No, no, espérate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Lelidad es una gran comunicadora ¿Es verdad? un momento richard cómo has cambiado richard hernández está en punta cana mi amor dando cuerpo al cariño que conste y debo aclarar querido richard no fue inventó mi esto fue pero él puede y se lo merece el descaro es fuerte por él está trabajando estaba en festival hit en punta cana que celebró el día de ayer así que richard un abrazo o sea que lo tuyo era debo decir que richard se ha puesto para su cuerpo mi amor porque está silvio está así fabuloso compadre entre materia el que no está fabuloso ha tenido problemas legales en estos días con la prohibición de tres temas tres temas le fueron prohibido pero porque a la hasta por una demanda de coautor el coautor está demandando su dinerito y un juez falló a favor de la otra persona donde le prohíben tres temas pero los cuales son me quieren ver mal hablando de mí y que nadie se meta o sea los tres vida miren yo lo que creo que en esto hay maledicencia porque a la hasta fue un muchacho que tuvo que luchar mucho para ganarse un espacio una carrera de más 10 12 años tratando de lograrlo desde que lo logra ahí viene lo problema entonces que lo que hay como todo me imagino que debió si fallaron a favor de la otra persona es porque no se manejó de manera correcta a nivel judicial y si la otra persona ya comprobó de que fue parte de lo que escribió el tema merece el dinero la regal y todo lo que tiene que ver así que tienen que resolver esa situación pero ya es de los temas más pegados prohíbe el uso de esos temas incluso tener una actividad en estos días que se le fue cancelada en rock pero en eso hay maldad hay maldad pero a la casa tiene el talento para salir al frente si ya se comprobó ya esos temas sonaron hasta la saciedad ya la gente lo escuchó en la voz de a la casa y ahora la casa puede salir con nuevos temas desde acá lo apoya y pero no lo contrata o lo trae a televisión o una fiesta y los éxitos que lo han posicionado a él realmente en el gusto popular pero a la casa saca nuevos éxitos lo ideal es que se llegue a un acuerdo y que entonces ya puedas recibir la regalía la persona que participó en la composición de la canción ustedes que están informados de toda esta chismografía de la farándula igual que tú no te hagas de la farándula tiraron una bola y de que a lírico lo había agarrado en un motel con tres mujeres yo no creo eso delirio ayer fue viral la información y el vídeo en detenido gracias a dios ya está liberado me imagino que si ya está libre es porque se resolvió se resolvió lo que era el malentendido él nunca quiso explicarlo poste un vídeo luego diciendo un malentendido un malentendido mi hermano explique y así todo el mundo queda aclarado dice que estaba con su esposa también así que habría que ver pero se habla de una situación donde el ruido era tan fuerte que llamaron entonces la policía y se apersonó la policía y ahí vino todo lo bueno pues la policía como institución cabaña en san francisco la policía como institución tiene que hacer una declaración de qué pasó ahí estamos hablando de una figura pública y se lanzó la especie oigan esto de que lo habían apresado en una cabaña con tres mujeres juntas además que no solo es un daño a él como artista sino también para su vida personal y privada a un hombre que tiene un matrimonio conocido por todos a su esposa se exhiben en redes sociales conjuntamente y tiene un matrimonio aparentemente estable y que se diga y se especulen este tipo de cosas un poquito pero si él no quiere aclarar y solamente dice un malentendido porque algo hay pero deben aclararlo porque el público y sus fanáticos merecen respeto y merecen saber lo que está pasando cuando la prensa llegó que él vio a la prensa él dijo ay ustedes lo que quieren es señores las figuras deben de entender que la fama también trae no solamente el dinero y la popularidad trae la exposición pública trae todo lo que es ese tipo de información tú no puedes andar cometiendo cualquier tipo de situación y que todo se va a quedar nadie va siempre muy atento con un bochillo de cualquier porque es lo que sube domingo es lo que sube no lo 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 hay que respetar la dignidad de las periodismo enfocado al área del arte y del espectáculo además a la gente le interesa muchísimo saber de sus artistas sí o no mi gente pero una cosa es informar y otra cosa es especular yo te digo en el caso de gary él tiene ética y el primero corrobora la información antes de darla a ya de chimes gary muchas veces se torna deslenguado y hay veces que uno quiere ayudar porque de repente si te dicen está detenido lírico uno va como prensa a ver qué está pasando no vaya a meterle en otro lío entonces le molesta que vaya uno a buscar la información porque le molesta porque al parecer hay algo que no quería que se supiera pero lírico estaba con su mujer yo pienso que que un hombre dominicano sea capaz de hacer una cosa yo lo dudo que a domingo las mujeres lo asedian en la calle sean sinceras yo me gusta un público sincero y que iba con la pampa encendida en un elevado y al parecer entonces busco la ayuda de este franqueador agente de dj ser que tiene eso de mal que haba como que es un ciudadano que merece la protección de las autoridades es peor o el problema en el mismo que el mismo que fue el mismo que el amigo de hermano posteaba a la gente retiraba a todos los vehículos que estuvieran del lado donde iba el pico y en pleno elevado lo que no gustó fue un video que el mismo posteaba donde se hemos por ejemplo quita la guagua ahora que aquí va la pampara se veía como un feo que a la gente no le gustaba en un momento y eso ocasionó la suspensión de ahí hay envidia también hay lo que hay es una falta de respeto a la igualdad ciudadano así como tú paga tus impuestos y él lo paga todo el que estaba en ese momento en el elevado en un tramo estaba pagando impuestos diariamente no 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 el problema es que el pueblo dominicano está hastiado y harto de que las autoridades favorezcan a ciertas personas oa ciertos sectores porque se trata de un artista porque se trata de un actor porque se trata de un famoso o simplemente un político funcionario a menos incluso estoy totalmente en desacuerdo que los funcionarios públicos utilicen esto como parte de ellos liberar el poder usted no va para el palacio si usted no tiene nada que afecte el momento porque usted no puede coger su tapón el poder que así resuelven el problema el poder es para usarlo cuando se tiene yo no es un agente y como ese agente fue suspendido entonces ponle un tinte citó de un color x y contrátalo en tu equipo lo que creo que se va a quedar sin navidad a darle un ascenso porque protege un ciudadano domingo domingo es una falta de respeto esa gente debía estar cumpliendo un horario y haciendo un trabajo y sirviendo a los ciudadanos en un lugar lo estamos haciendo bueno la verdad es sinvergüenza detrás de kiko de que lo grande de exhibirlo en las redes sociales burlándose de que él puede tener esas facilidades y que hay que mover el ciudadano común que tal vez va de rumbo a trabajar lo pintoresco del personaje que él vende nos encanta si eso la señora continúa la gira de utopía tour en el día de hoy yo te invité carolina yo invité para el concierto a veras no puedes creer que estas dos mujeres quieren ir a ver a romeo batirse y no te quieren ver batiendo teatrón yo de cerca donde está el chulo fue señores frank reyes de invitado kiko rodrigo nati natacha en barahona el pueblo muy alegre muy tranquilo también en un momento sea la seguridad que se puede notar ahí así que la gente puede ir a disfrutar la familia completa de todos los conciertos que faltan que faltan muchos bueno mayoría el de esta noche es en san francés y que se pospuso el día ayer y antes de ayer por la vaguada que andaba y metrología como grupo de medios telemicro se reunieron y la gente que está encargada del evento y prefirieron por la seguridad del público posponerlo pero se están volviendo allá que bueno que se aclare eso gary porque hay mucha gente tal vez reclamando el hecho de que se había anunciado lo primero para grupos de medios telemicro es la seguridad del pueblo dominicano y no sólo del público sino también de todo ese equipo de producción el staff nuestros colaboradores esa gente que está detrás de ese escenario para presentar el espectáculo así que lo que tenemos que saber acá y que yo quiero que lo diga es el por qué tú querías que saliera de este segmento porque porque no sé no entiendo que no aporta nada eso no es verdad eres irrespetuoso y desconsiderado por la realidad es una gran profesional y es una muchacha profesional que dónde está ahora aquí hasta aquí llegamos a mantener a la sintonía para seguir disfrutando de toda esta gran propuesta que presenta en este día el mejor espectáculo sabatino pero somos sábado extraordinario